Sí, yo creo que en el correr de esta fecha ha sido una buena campaña del equipo en general. Creo que las variantes que ha dispuesto el Profe y los jugadores que han ingresado, la mayoría que se ha ido rotando, creo que lo ha hecho bien. Tenemos que seguir todavía, nos queda un ciclo más de varios partidos y creo que vienen seis partidos importantes que te permiten estar arriba o decaer en la última parte del campeonato. Estamos en la mitad de este torneo. Sí, sí, pero te repito, queda todavía un ciclo. Nosotros lo tomamos en distintas etapas el campeonato y tenemos seis fechas importantísimas que nos van a permitir estar en la parte alta de la tabla y poder afrontar bien la última parte del campeonato. Así como también si pestañeamos vamos a decaer y esa no sería la idea. Creo que vamos a tener dos partidos amistosos en esta semana que nos permitirían seguir en el ritmo de juego. Jugar un partido amistoso mañana y después el sábado que nos permitirían cerrar bien una semana y comenzar la siguiente de una mejor manera y poder seguir con el mismo ritmo de partido que es lo que nosotros queremos. ¿Pero se ve un grupo compacto mucho? Sí, el grupo en general creo que se ha acoplado bien. Creo que en lo personal se ha hecho un muy buen grupo. La mayoría se ha ido muy bien y eso creo que es fundamental. Yo creo que más allá del tema futbolístico, el poder crear un lazo de amistad dentro de los compañeros es fundamental. Creo que cuando se logra eso el resto mejora y se ve mucho mejor en la cancha. Creo que hay veces que futbolísticamente el equipo puede andar bien pero en lo grupal no y creo que al final no se logra el resultado. Creo que acá es totalmente distinto. Se ha formado un buen grupo. Y personalmente y futbolísticamente creo que hemos ido cada día desarrollándolo mucho mejor. ¿Se advierte que hay una lucha cerrada con clubes que tampoco quieren ser terrenos? Sí, sí. Nos queda todavía chocar con todo ello. Más son rivales importantes que siempre han estado peleando el campeonato y nosotros queremos estar dentro de ellos. Así que tenemos que seguir jugando estos partidos como finales, tomarlos paso a paso y seguir luchando como lo hemos hecho hasta ahora. Trabajando bien, con la misma humildad. Y como dije el otro día, no estar haciendo más bulla de la que estamos haciendo. De esos cinco puntos que han perdido, ¿cuáles todavía les duelen? Yo creo que duelen todos los que hemos perdido. Creo que los tres puntos de Católica es un partido que no tendríamos que haber perdido y el partido con Yublense creo que te deja un gusto amargo también. Pero hemos sabido salir a flote sin ningún problema. Hemos afrontado los partidos que han pasado con una muy buena campaña que nos permiten estar arriba y la unión nos pasa por una diferencia de gol. Así que todavía nos queda jugar con ellos, jugar con los rivales que vienen más atrás y esperar que ellos también dejen escapar el punto a lo largo de este torneo que queda. Así que tenemos que seguir luchando igual, trabajando de la misma manera, ser un equipo humilde, no creer que tenemos ya el campeonato resuelto porque no es así, aún no se gana nada y el equipo tiene que seguir trabajando con la misma seriedad pensando en un objetivo que es claro y no pestañear en todo esto que queda campeonato. ¿Se han forjado expectativas? Como todos, como todos. Creo que el estar dentro de los primeros tres lugares te permite entrar a una Copa Internacional y el estar arriba te permite salir campeón y clasificar a Libertadores. Creo que ese es el objetivo principal. Por ahora hay que seguir paso a paso, partido a partido. Nos preocupamos del que viene el fin de semana y no estamos pensando en la última fecha. Creo que eso es fundamental, seguir pensando en el partido que viene, no adelantarse, trabajar paso a paso. Y por ahora creo que el equipo se ha ido complementando bien, tenemos todos los jugadores sin ningún problema y después el profe que dispone el equipo y cuáles son los que entran a jugar. Me imagino que hay objetivos que son claros para estos partidos que les toca enfrentar amistosos considerando los duelos trascendentales que vienen de aquí en más, también poniendo sobre la mesa la calidad del rival y lo que se está jugando en definitiva. ¿Se ha hablado precisamente de cuáles son los principales objetivos o de aquellas cosas que hay que subsanar en estos partidos amistosos? Creo que estos partidos te permiten corregir ciertos errores que a veces en los partidos del campeonato te han pasado a la cuenta, te han hecho preocuparte un poco más. Hemos ido algunos partidos en desventaja, hemos partido perdiendo, lo hemos salido a dar vueltas sin ningún problema. He recalcado siempre la convicción que han tenido los muchachos, los que han entrado a jugar, han resuelto partidos sin ningún problema. El fin de semana fue el caso de Boris que entró, pero aún así creo que dominamos todo el partido, el partido nunca se nos escapó de las manos. Si bien es cierto abrir el marcador a Arica, pero creo que no fue merecido por ningún lado. Pero supimos dar vueltas el marcador sin ningún problema, no perdimos nunca la convicción, el equipo siguió jugando igual, no nos hemos echado atrás de ningún partido. Pero estos amistosos son los que te permiten ir corrigiendo errores, poder darle más minutos a los que no han tenido mayor competencia. Y el objetivo es claro, es no perder puntos, es ganar, es salir a jugar de la misma manera todos los partidos. Y esperamos la última parte del campeonato, ver dónde nos encontramos y ver para qué estamos. Por ahora vamos paso a paso y con la misma tranquilidad siempre. Lucho, pero no puede pasar lo que ocurrió en Curicó con Arica a propósito de perderse muchos goles. Unión en marco 5, de hecho el torneo se puede definir por un gol y la unión hoy día tiene la ventaja de aquello. Sí, tiene la ventaja, todavía nos queda jugar con ellos. Esperemos a ver qué es lo que pasa a lo largo del campeonato y después sacaremos las conclusiones. Si estamos nosotros más arriba, yo más arriba, si se decide definiendo por goles o por puntos. Creo que el fin de semana nos creamos muchas ocasiones, dominamos el partido sin ningún problema. Hay partidos que no pueden salir, como pueden que no pueden salir los goles. Al final lo que importa es ganar, llevarse los tres puntos. Y nosotros estamos ganando y estamos jugando bien. No estamos ganando jugando a lo que salga. Creo que estamos haciendo un muy buen juego. Creo que el equipo se desenvuelve sin ningún problema en todas sus líneas. Es un equipo compacto, equilibrado, que acá ha ido jugando mejor. Hemos ido mejorando, seguimos teniendo errores. Y creo que podemos terminar el año teniendo errores también. Pero tenemos que irlos corrigiendo y hemos trabajado para eso. Yo creo que aquí se trabaja para corregir los errores y para seguir aumentando más la virtud. Creo que el equipo llega y ataca sin ningún problema. La mística del juego ha sido la misma desde que llegó el profe Eduardo. Así que seguimos trabajando de la misma manera. Veamos más adelante qué es lo que pasa. Si el campeonato se define por puntos o se define por goles. Luis, en otro tema, ¿cómo ves el debut de San Paolo en la clasificatoria, la selección entre Perú y Uruguay? Bien, bien. Desearle la mejor de la suerte. Creo que tiene un equipo de lujo. Y él es un técnico que tiene los méritos necesarios para estar donde está. Creo que ha trabajado bien, ha hecho un trabajo muy tranquilo. Desearle la mejor de la suerte. No más que esta llave podamos ganar los seis puntos y que el equipo se pueda instalar en los lugares que se merece. Creo que estos partidos te permiten ver para qué estamos. Y ojalá que logremos los seis puntos para poder instalarnos arriba y que sigamos teniendo una opción muy clara en Charnal Mundial. Volviendo al campeonato local en una hipotética lucha por el título, ¿con quién ustedes ven esta posibilidad de pelear hasta el final? Estamos en la mitad del campeonato. Creo que puede pasar cualquier cosa. Esperemos que nosotros sigamos arriba y tenemos que ganar los partidos que vienen y no preocuparnos nada más, más allá del rival que tengamos. Creo que puede Charnal Salagú, puede empezar a sumar Católica, Unión puede que siga arriba, pero creo que va a ser una lucha constante. Todavía queda gran parte del campeonato. Nosotros tenemos que preocuparnos del rival que viene el fin de semana y ganar los partidos que sean, de local y de visita, a jugar de la misma manera. Y eso nos va a permitir cada día afianzarnos mucho más.